Nico, en el mientras tanto, te digo... Se habría corrido por ahí para que no me chafen. Nico, en el mientras tanto, te digo, mientras te acercás ahí a los locales, te pregunto, ¿cuál es, según lo que vos pudiste charlar con la gente, la sensación de la gente en este paro? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que vos pudiste patear? No, y tenés de todo, viste, tenés la gente que ha venido igual a trabajar y que lo ha hecho de una forma... O lo trajeron o el mismo comerciante le consiguió un auto para poder venir y tenés otros que están de acuerdo con esta situación. A ver, Nico, a mí me gustaría recorrer y que hables ahí con la gente. Ese está abierto, ni un alma, ni un alma. Dale vos, tranquilo. Acá tenemos a alguien que trabaja aquí en el local. Clientes. ¿Clientes o vos? No, trabajás acá. Te molesta un segundito. ¿Cómo llegaste hasta acá hoy a trabajar? Y yo, por cierto, tengo auto. ¿Tenés auto? Sí. Está bien. ¿Y cómo tomás la situación de este paro? ¿Está bien para vos? ¿Hay que venir a trabajar igual? ¿Cómo lo tomás? Lamentablemente sí hay que venir a trabajar porque te descuentan el día. Acá te descuentan el día. Por eso te dijeron, venite en tu auto. Venite sí o sí. Tenés que venir a sí. Si hubieses querido, vos tenías... A ver, en vos estaba el hecho de no venir. Cuando me hiciste romper el auto, yo no tenía manera de poder venir. O me pasaba a buscar a un amigo, compañero de trabajo o es imposible. ¿Y ahí se te justificaba que no podías venir a trabajar si no tenías en qué? No, no estoy ni informado en ese tema. Te habían dicho, bueno, venís o venís. ¿Y han atendido gente o es muy poco nada? Nada, no. Nada. Nada, no vino nadie. Yo ni siquiera abrí caja todavía. ¿No abriste caja acá en la tarde? No, estás muerto, muerto mal. Ah, tres, cinco, la tarde. ¿Cuáles son de abril del comerciante entonces? Porque aquí es una zona que se mueve en base a lo que es el colectivo, autos, trenes. Y no, yo creo que la empresa ya maneja siempre esa norma de abril y para ver si puede llegar a vender algo, pero no... Bueno, estás almorzando tranquilo. Solamente yo te vine a molestar, nada más. Otro... No hay nadie, no hay nadie. Por cierto, tranqui, tranqui. Nico, pero va con las zapatillas, salvo. Nico, pregúntale, pregúntale, Nico, más o menos en cuanto a lo económico... Con zapatos y todo, viste, nada de zapatillas. Bien, bien, bien. Sí, qué galán. ¿Quieren ver algún precio ustedes? ¿Quieren preguntar algo ya que estamos acá? ¿Cuánto sale un par de... ¿Cuánto sale, Nico, un par de zapatillas de, no digamos la marca, pero de una marca líder como para ir a hacer deporte? Bueno, mirá, te estoy buscando un color para vos. Me gusta este a mí, el verde. Uy, casi te lo saco mal, vení. Mirá. A ver si te gusta más, Q, para vos. Sí. Salir a correr con este verde. Sí, muy bien. Con la esperanza, verde clarito. Bueno, aquí tenemos... Está bien. 2.649. Bueno, le mando un beso. Vamos al local de Sánchez, mejor. Nico, Nico, vamos a ver, vamos a ir, vamos, digo yo, ahora vamos, dijo la pulga arriba del caballo. Vamos a seguir recorriendo, Nico, a ver, los negocios de la estación están abiertos, cómo es, hay puestos, porque Constitución también es un lugar donde hay mucho puesto, ahí que tenemos un maxiquiosco, ¿no? Sí. Acá tenemos un maxiquiosco que está abierto, en realidad está cerrado, está enrejado, pero está atendiendo el hombre. A ver si lo podemos molestar, un segundito. ¿Lo molesta un segundito por acá? No, no puede hablar, no quiere hablar. Está de par. Bueno, al hombre dice que no lo dejan hablar, que no lo molestimos. A ver, ahí estaba viendo un vendedor, vení, Inés. Vení, Inés. Estamos con el negro de los santos, que es un crack realmente. Es muy impresionante ver Constitución así. ¿Te puedes acostar a dormir una siesta en esa calle? No pasa nada. No, puedes salir con la... ¿Y un domingo está Constitución? Sí, no pasa nada, absolutamente nada. No pasa nada, mirá. Ahora, taxi sí hay en la calle, ¿no? Vos me decías que en la estación los comercios estaban abiertos. Sí. Acá vemos uno. A ver. A ver. Acá estamos viendo uno. Las peripecias de Nicolás. A ver si aquí me atiende. Bien. El hombre está sentado, que me va a atender, mirá. Lo veo atento. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, trabajando acá, pasando el día. Trabajando es un desil porque veo poca gente. Ah, sí, pero... ¿qué va a ser? Ya sabía que iba a ser así. No, ya tengo varios de estos. Ajá. Sí. Y usted viene y abre igual que... ¿Cómo toma este paro? No, el paro es para todo trabajador. Imagínate que hoy no le alcanza a nadie. Le gusta para mí, no gusta, no gusta. Aumenta todo y el poder adquisitivo cada vez no te alcanza... El problema es para todo. O sea, usted está de acuerdo, termina abriendo porque tiene que abrir. Ya tengo que abrir. Porque hay que... Si no abro, pierdo la potoca para comer. Y tengo hijos, y tengo responsabilidad y todo. ¿Y hoy vendió algo? Un poquito. ¿Sí? Muy poquito. ¿Es un día que también usted pierde? No, no. No porque soy un empleado. ¿Y qué tenemos por acá? ¿Qué ofrece usted? Es una casa de... Ahora estamos en reforma, ¿viste? Porque vamos a ver cuando el patrón se ponga la luz y de vuelta, porque están arreglando abajo. ¿Y a qué hora está? Las 24 horas abiertas. ¿Y usted? No, 12 horas cada uno. No, el patrón está... No, loco, pero no. Vino hasta acá. No, vine ayer. Ah, ¿se quedó? No, ayer me he quedado a dormir acá. Mira, seguimos caminando. ¿Quieren, chicos? Sí, claro, Nico, sí, sí. Vamos a seguir viendo a ver qué negocios hay abiertos, si hay movimiento de gente. ¿Dónde dormiste acá? Porque me preguntaba más. Ah, tiene una camita. ¿Tiene una camita y se quedó ahí durmiendo para estar hoy acá? Claro. ¿Y ahora qué se vuelve? Hasta la una, hasta donde voy para casa. Ah, pero está casi 24 horas. Sí, pero ahora le entra a otro compañero a las 8. Ah, bien. Bueno. Algunos que vienen y se quedan a dormir acá. Bueno, buen espíritu para... A ver si alguien nos puede demostrar. Allá del otro lado tengo, ¿viste? Sí. Locales, en realidad son comercios ambulantes que están abiertos. ¿Quieren que crucen para allá? O si no están caminando, a ver si encontramos otro local más. A ver, bueno, ahí veo taxis. Taxis hay bastante. A mí me llamó la atención la cantidad de taxis que había en la calle. En la madrugada no había mucho, porque viste que los taxistas tienen miedo de salir a la madrugada, pero después cuando apareció el sol y ya había... Ya había. El día empezó a avanzar y sí empezaron a aparecer muchísimos taxis. Sí, sí, sí. Y no se ve nada cortado por ahí, ¿no? Es que cuando necesitas el mango del día... Nico, no hay un alma, Nico. Hacés voces como Mac Phantom. Estoy solo por Constitución. Ni el loro. Es Soledad. Me falta una música de fondo, ¿no? Sí. Estoy caminando solo por Constitución. Tendremos... Acá vienen tres personas. Miren, les voy a mostrar porque los vi hoy temprano. La gente nos saluda. Me voy a ver temprano caminando por acá. Y les voy a preguntar qué hacen por acá, porque me sorprende, porque no es una zona de oficina, pero están como oficinistas los muchachos. A ver. No sé si salieron de algún lado, fueron a comer a... A ver, chicos, los molestes un segundito. Sí, vos están desde ayer como el hombre de Dios. ¿Están trabajando? ¿Están trabajando? Sí. ¿Qué salieron de una oficina? Sí, gracias. ¿Cómo toman el paro este? Uy, qué mala onda. No, no, no. No, no. Tienen que ser empleados de ferrocarriles y no pueden hablar. Claro, no pueden hablar. Los empleados de ferrocarriles que no están agremiados no pueden hablar. Podés cruzar la calle. Pero no salen de acá adentro, ¿eh? Me parece que están de al lado de enfrente. Acá lo que pasa es que hay un comercio que sí está abierto. ¿Cómo? Que podés cruzar la calle tranquilo que no pasa nada. Sí. Igualmente mirá para los dos lados por la duda, ¿viste? Uno nunca sabe. Sí, sí. Mirá, nada. Las leyes de tránsito no las estoy cumpliendo ninguna. Nada, nada. Pero no hay problema. Hemos cumplido muchos paros en los últimos años y como este nunca hubo una tan fuerte, ¿eh? No, no, no ese vacío. Yo no lo vi nunca. No ese vacío en Constitución. Lo que pasa es que no tenés niñas de colectivos. Así vacío, no. Por eso yo le decía que era muy extraño. No hay trenes, no hay subtes. Pero sabés que en otros paros veíamos colectivos truchos que traían la gente y en este paro no tenés colectivos truchos tampoco. Yo que vivo en la zona de Congreso, la mayoría de los negocios referentes a comidas, restaurantes, y eso estaban abiertos. Ah, estaban abiertos. Nico, ¿qué es? ¿Un puesto de revista? A ver. No, en realidad es tipo un kiosco que se encuentra frente a la terminal. Ah, perfecto. Hay tres o cuatro que son muy parecidos, tienen hasta la autorización aquí. Y el hombre me decía, ¿recién llego? Recién llego. ¿Sí? Sí, me voy a quedar toda la noche hasta mañana. ¿Hoy te quedás hasta mañana? ¿Qué hora te vas mañana? Y no, mañana me quedo todo el día. Ah, la mierda. ¿Y dónde es el lugar? ¿30 horas? ¿Cuánto tiempo? No, no puedo viajar. Ayer, en realidad me quedé ayer. Claro, no puedo viajar. De día y de noche me fui a dormir acá a la vuelta porque no podía viajar. ¿De dónde sos vos? De Claypole. Vos sos de Claypole, sí. Te viniste ayer, te quedaste trabajando y después, ¿dónde te quedaste? ¿En un hotel? ¿Acá a la vuelta? En un hotel. ¿En un hotel? Sí. ¿Para poder trabajar? Sí, para trabajar la noche ahora. ¿Y ese hotel qué lo tenías que pagar vos? ¿Te lo pagaba la...? Yo lo pago yo, sí lo pago yo. ¿Vos sos empleado acá? Sí, sí. ¿Y te decían, venía a trabajar y todavía te tenías que pagar el hotel? No, pero después arreglo yo. Vos tenés un buen arreglo después. ¿Y el hotel cuánto salió ahí en Constitución? Sí. Bueno. ¿Cuánto te salió el hotel en la noche? 550. ¿Uf! ¿Cuánto? 550. ¿Y quién lo pagó? 550 pesos en la noche. La noche. ¿Quién lo pagó? Y lo que pasa que... Está bien, pero pudiste ir a bañarte, descansarte. Sí, bañate, sí. No, y aparte el revista Claypool es mucho más caro. Es una de piedra. Dice que la cama es dura y se le notan los ojos, le iba a decir, que mucho no dormiste. No, qué cansado. No, ahora que me bañé con ese champú, no sé qué. Ojo con la alergia. No es muy positivo tu día de pago. Pero bueno. ¿Se vende algo hoy? Vos que tenés experiencia en estos días, cuando hay pago. No, la gente que queda, la que queda atrapada. Porque ayer a la noche cortaron varios colectivos, cortaron temprano. Nico. Así que ya quedó mucha gente atrapada. Así que se abre por abrir nada más y por tener abierto para... Para estar, para cuidarlo. Ya, para estar, para cuidarlo. Nico, me esperás un segundo porque tenemos a nuestro compañero Luis Gazulla, que estaba yendo a retiro, pero no llegó todavía. Vamos a ver por dónde me anda Gazulla. Dale. ¡Gazulla! ¿Dónde estás, Luis? Dios mío, Coyac, Coyac. Le falta el chupetín. Le falta el chupetín. Hola, Maju. Hola, Luis. ¿Dónde estás? Sí, acá estamos viajando rumbo a retiro. Estoy en Palermo. Estamos acá en el Remis, yendo en un día de trabajo para nosotros, pero viendo cómo es, cómo están las calles. Acá en Palermo notamos muchos comercios abiertos, restaurantes funcionando, bastante tránsito, porque salimos hace cinco minutos y ¿cuántas cuadras avanzamos? 15 cuadras, 10 cuadras. ¿Por qué calle está haciendo el reciclado? Estamos en Bonplan llegando a la zona de Santa Fe. Estamos yendo hacia los bosques de Palermo, tomaremos algo de sol, Maju, hablaremos con la gente seguramente, y después nos iremos a trabajar a retiro. Bien. Bueno, manejate con Frido, Frido. Y lo terminamos a las cinco, ¿no? Bueno, ahí lo ven, ahí lo ven, ahí lo ven cómo está Bonplan. Estamos en plan, hay tránsito, hay taxis, ahí delante tenemos tres taxis, tenés tres taxis delante. Jefe, ¿para novio o no? Bueno, ahí está la gente preguntando. Pero no, pero no ven ningún... Les estamos preguntando y todavía hay movimiento acá. No ven ningún colectivo tampoco por ahí por el barrio, solo taxis. No, colectivos no hay, ni un colectivo. Obviamente a partir de las 20 horas del día de ayer no hay subte, no hay trenes, no hay medio de transporte público, solo hay los taxis, los conductores de los taxis y hay mucho... Sí, Luis. Sí, hay mucho automotor, hay mucho auto que fue directamente a trabajar por su cuenta. Igualmente, al ser feriado, digamos, al haber un paro, hay gente de la administración pública que lo toma como un feriado y se va a pasear a Palermo's Ojo, Palermo's Hollywood... Sí, porque los bares de acá, del barrio, estaban abiertos. Sí, el barrio de Palermo también. Ahora, Luisito, lo que sí no vemos son muchas personas caminando, ¿cierto? Y tampoco mucha bicicleta, por lo que vemos ahí en las imágenes. ¿Qué es lo que ves vos? No, ahí evidentemente es como si fuese un sábado a la una de la tarde. Hay poca gente en la calle, ahora estamos llegando a la estación del Metrobús en la avenida Santa Fe, en Palermo, a ver cuánta gente hay acá en la esquina. Cuando ustedes me digan, si quieren, bajamos del auto y hablamos. Cuando veas algún lugar abierto, si tenés ganas de bajar y preguntarle cómo viene el día... Ya estamos bajando, Maju. Ahí está. ¿Cómo os pedís? Mirá que dejo acá el anotador que tengo todos los teléfonos. Todo el mundo sube a las 7 de la mañana, ¿no? ¿Cómo está? A ver, el señor, ¿sí dónde vas? Por lo menos vería a los que vienen con la resaca. Hay poca gente. Sí, tampoco está. Ahí va, ese que está ahí. Jefe, ¿qué onda? ¿Te afectó el paro? No, la verdad que no. ¿A qué te dedicas? Lamentablemente soy colectivero también. Ah, bueno, pero hoy entonces estás en un día tranquilo. La verdad que sí, descansé bastante, pero igual a nosotros nos perjudica en el sentido del día laboral, que no nos pagaron. ¿A un colectivero hoy el paro lo perjudica? Sí. Ah, no les pagaron. No, creo que el día no... ¿Qué te sacan? ¿El presentismo? El presentismo, la hora de trabajo que no se cumplió. Luis. Así que lamentablemente... Gracias, ¿eh? Bueno, gracias. No, pregúntale, Luis, Luis, Luis. Vártima. Nos encontramos justo con un colectivero. Sí, tenía ganas de preguntarle qué pasaba si se presentaban a trabajar. Claro, si iba a trabajar, si para porque quiere o si es obligado a parar. ¿Con qué colectivo? ¿La empresa que le va a dar el colectivo para que salga? Se lo rompen todos. Me parece que se lo descuentan igual. Me parece que se lo descuentan igual. Pero que se lo descuentan igual. Ahí estamos en el lavadero. No, obviamente, obviamente. Tienen que acatar las órdenes. Maestro, ¿le hago una consulta? Decirle, profesor. Un segundo, nada más. ¿Cómo cambió hoy su actividad en la lavandería con el paro? Sí, hoy casi no hay nadie. ¿Bajaste a media máquina? Sí, casi estoy avanzando las cosas, pero no... Es un día que viene planchado. Ya está adelantado. Pero igual, ¿te vino gente a traer ropa? Nosotros en la producción tenemos bastante ropa sucia para traer. No, hoy no hay. Hoy no hay. Bueno, poco trabajo, entonces. Claro, lo mejor está adelantado. ¿Tú es lo que facturás por día normalmente? Ah, eso no podés decir. No, claro. Que le caigan encima. Qué mucho de lo que soy, Luis, ¿eh? No es como antes. ¿Pero bajó? Quizás menos. Pero hoy tenés menos facturación que lo que tenés normalmente, obviamente. No, hoy no hay nada. Ni abrió el salón. La mayoría tiene poco trabajo. Lo que pasa es que también la gente no supone que está abierto. Digo, ah, jugás. Porque tal vez el que no está en su casa podría aprovechar para hacer ciertas cosas como llevar la ropa al lavadero. Pero no se te ocurre que está abierto. ¿Qué es eso? Seguimos tomando sola y ¿qué hace? Mirá. Apoyaste en el auto, tranca. ¿Cómo le afectó el paro? Quiere hablar. En lo personal, me fui a tomar sola a los bosques de Palermo. Ah, gracias. Un bacán. Sin ninguna duda. Un producente, un paro. ¿Vos trabajás de forma independiente en una empresa? Trabajo en forma independiente. ¿Y cómo notás la calle? ¿Vacía? Sí, vacía, obvio. ¿Y aprovechaste para tomar sol? Sí, sí, pero es una cuestión personal. Pienso que el paro afectó al país. Por supuesto, no sirven para nada. ¿Y acá estás cómodo? Porque estás rodeado de dos autos. ¿Estás aprovechando ese rayito? Estamos apretados. Me estoy fumando un pucho y tomando sol. Sí, chico. Gracias, ¿eh? Están metiéndole la cara ahí entre medio de los árboles. Claro, está aprovechando ese rayito de sol. Se quedó un ganchado. El hombre quería hablar, ¿eh? Sí, lo dejó un ganchado. Bueno, decía un paro que afectó al país, le cuesta más de 31.000 millones de pesos el paro el día de hoy al país. Gracias, Luis. Perdón. Gracias, Luis. Ahora volvemos con Nico y vos andá para Retiro, a ver cómo está Retiro. Un retiro espiritual que te debe hacer falta, Gazulla. Dale, Maju. Gracias, Luis. Gracias. Bueno, perdón. Más allá del anécdote de que esté tomando sol, es decir, un paro que afecta al país, un paro que costó más de 31.000 millones de pesos el día de hoy a la Argentina. Y lo que le decía ayer Mercedes a... Sí. A ver, vamos con Nico. Nico sigue ahí en Constitución, que es como la nada misma, es como un pueblo fantasma. Es la época de Juan de Garay. Nico. Seguimos en Constitución aquí. Vamos a aprovechar a ver si alguien quiere hablar con nosotros. Vamos a preguntarle a los chicos que están por acá. Dice que no, me dice que no, se tapa. Me impresiona ver Constitución así. Salís de trabajar, estás trabajando, ¿qué estás haciendo? No, no estoy trabajando. ¿No? No, no. Hoy, ¿por qué? ¿Por el paro? Por ahí está el trampa. Guarda el queso. No enfoques mucho. No enfoques mucho. El tramperío a la orden del día. No, no. Gracias. Le da mucha vergüenza. Sabes que hay gente que le da vergüenza. No, no quiero hablar el señor. No quiero hablar. Vamos a preguntarle acá. Declarás que vas a trabajar y aprovechás el día para... Aprovechás el día y les agrego algo más. No sé si quería que mostráramos lo que tenía al lado. No. Me parece que en todo el de la calle me dijo... No, no. 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 Ahí hay otro abierto, ¿no? Sí, otro abierto. Farmacia. Ahí está, la farmacia. Sí, porque para la farmacia. Es una farmacia. Se trabaja hoy en la farmacia, no hay nada. ¿Vos qué decís? A full estamos. Están a full hoy, ¿no? Los veo desde hoy temprano, ya no saben cómo sentarse. Sí, no. La verdad es un día atípico, muy escasa la gente. ¿Y vino? ¿En qué vino usted? ¿De dónde vive? ¿En qué vino? No, vivo cerca, vivo caminando. Ah, ¿qué puedo venir caminando? ¿Y los chicos? También viven cerca. Todos viven cerca, por eso... Sí, 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 no, no, no veníamos. ¿A cuánto toma el hecho de que haya un paro? Yo veo que no sé si es necesario un paro para la situación del país, pero hay que hacer algo, hay que hacer algo. No sé si era solución, no sé si era solución el paro, pero que está mal el país está mal. ¿Entiende que se haya tomado esta decisión? Yo entiendo, no sé si era medida correcta, afecta bastante muchas cosas. ¿Y desde acá le pidieron algo en especial los dueños? ¿El hecho de que podía faltar, el que faltaba, podía faltar? No te obliges, o sea, no era tampoco que te van a tomar una medida represalia si no venías. Si debes ser que podés venir, uno quiere trabajar, en realidad. Es que todos... ¿Por qué es el paro? Porque quieren trabajar, no hay trabajo. Entonces, si yo tengo trabajo, que no voy a venir a trabajar, justamente voy a trabajar. ¿Cómo se pasa la tarde? Esperemos que se pase rápido. Bueno, seguimos entonces, recorriendo. Acá hablamos con Nico en uno de los... No, lo que pasa es que estás todo el día mirándote... No entra nadie, ¿sabés cómo? Nico, sale lo que me llama la atención. Por lo menos él está con un compañero. No es fácil. Me llama la atención, Nico, que siempre hay mucha policía en Constitución y hoy no hay un solo policía en Constitución. No, hay, 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 hay. Mirá, mirá, te lo vamos a mostrar. Habían dos o tres recién que estaban acá a la esquina. Ah, sí, sí, hay, tenés razón. Policía de la ciudad. Igual hoy ni ladrones se ven, ¿eh? Aviane, y ya hemos visto caminar también por acá. No, pero pasa que no hay gente. Hoy no tienen, claro, hoy no tienen ni a quién robar. Hoy podés ir haciéndote el guapo con el celular en la mano. No, igual hay que... Vamos a preguntarle a las chicas, ya que estamos recorriendo por acá. A ver, ¿local de qué? ¿Cómo, cómo vinieron a trabajar hoy? Yo vivo en la zona, para mí fue fácil llegar, pero... ¿Vos más complicado? Sí, agarré taxi. Me vine en taxi. Ah, ¿conseguiste un taxi? Sí. ¿Y quién le paga el taxi, Nico? Y me vine. ¿Y el taxi lo pagás vos o te lo pagan acá a la empresa? No, la empresa paga el taxi, sí. Bueno, bien eso. Diga tranquilo, no vemos nada en movimiento. Sí, nada en movimiento, la verdad. Estamos trabajando, reponiendo y limpiando y ya. ¿Cómo toman el hecho de que haya un paro? ¿Ustedes querían venir a trabajar? Bueno, trabajar sí, tenemos que trabajar todos los días, por eso no hay ningún problema. Y el paro acá en Constitución nos asusta un poquito, es en el sentido de los rateritos por la zona. Claro, pero así nos da miedo la situación del paro. ¿De dónde sos vos? De Venezuela. ¿Y hace mucho viniste a Venezuela? Hace seis meses te vi acá. ¿Es el primer paro o ya tuviste otro acá? Este es el segundo paro. ¿El segundo paro? Sí. El primero también me vine en taxi y la empresa lo pagó. Bueno, bien. Acostumbrada a lo que se vive en Venezuela, ¿cómo ves lo que se vive acá? En cuanto a los paros, bueno, sí, en eso sí estoy un poquito acostumbrada. Acá es tranquilo con respecto a Venezuela cuando se hace un paro. Y bueno, espero que... Allá hay más violencia cuando se hace un paro. Cuando se hace un paro hay más protesta, más violencia y todo eso. Por lo menos en ese sentido es muy tranquilo. O por lo menos acá. No sé, en otras zonas. No sé cómo ha sido. Bueno, gracias. A tu orden, gracias. Bueno, la experiencia de alguien que viene fuera del país y en lugar como es Venezuela y lo que está pasando en Venezuela, que nos cuente que en seis meses ya vivió dos paros iguales ya, ¿no? Ya como que se va acostumbrando. Bueno, aquí, más allá, no sé si... Ahí está todo cerrado, ¿no? Seguimos caminando más allá. Vamos a ver si tenemos suerte con un taxista, pero teníamos que ir hasta la otra esquina para eso. A ver. Sí, bueno. Dale, tranquilo, Nico. Me acompañan caminando hasta que aguante el cable, Nico. Está todo cerrado. ¿Qué son negocios de...? Sí, sí, está... Ah, ese es el paseo de compras. Ah. Claro. Acá está el paseo de compras, que está cerrado. Están los chicos vendiendo los lentes, habitualmente lo que vemos por acá. Hay una casa de comidas también que está abierta y que es la que tiene un poquito el llamador de la zona. Claro. En heladería. Pero hay nadie, nadie. Nadie. Me impresiona ver Constitución así, nunca vi Constitución así. ¿Vinieron acá? Recién salieron de trabajar. A ver, vamos a hablar con los chicos que recién salieron de trabajar. ¿Trabajan acá? ¿Y? ¿En qué te volvés a tu casa? Ahora en taxi o Uber. ¿Sí? ¿A quién te lo paga la empresa o lo pagás vos? Nosotros. ¿Ustedes? ¿Y los obligaba hoy a venir la empresa? No, no, no. Para nada. Son horarios que le toca trabajar a cada uno y viene. Pero digo, si se quería sumar al paro, ¿te podías sumar al paro o la empresa que te decía? Nada, tipo, no te iban a decir nada porque sabemos que no hay como para manejarse, moverse y nada. No te dicen nada igual. Pero te pagás vos el vehículo para Uber. Sí, eso sí, obvio. ¿Movimiento? ¿Poco? Hoy poco. Sí. Pero durante toda la semana... Sí, bueno, ahí sí. Así. ¿Qué edad tenés vos? 16. Gracias. Ah, una criatura. Bueno, seguimos caminando entonces por aquí. Sí, chiquito, mi amor. Bueno, hoy Uber estaba full, ¿eh? Abierto, vengan, vengan, que tenemos un local abierto. Vamos, a ver. A ver. Más ropa. No me había probado zapatillas, ¿eh? Vamos. Le sigo buscando las zapatillas a Máscu. Vale, muy vale, zapatillas a Máscu. ¿Cómo estás? ¿Tú bien? Un shortcito para salir a correr. Ahí sí. Ahí me estaban hablando. Ah, bueno, un shortcito, vamos a preguntar. Ahora preguntamos. Primero, ¿en qué viniste? En moto, tengo un móvil propio. ¿Y los demás también vinieron así o tuvieron que hacer algún pulso? Claro, nos intercalamos, yo fui a buscar un compañero, otro compañero fue a buscar al otro, para que cheguemos todos, así no es cuando era el día. ¿O siempre venís en moto o en esta ocasión? Siempre, siempre, siempre en moto, sí, yo sí. Qué buenos compañeros, ¿eh? Y desde Lugano hasta Libertadores y General Paz, al fondo. ¡Uah! Diste una vuelta muy importante, ¿eh? Sí, pero si no le descuentan el día y la verdad que no da para que descuente en plata. Te descuentan el día si no venías hoy, o sea, no era que podías faltar por el pano. Claro, no, no, se descuentan el día, hay que hacer lo posible para venir. Claro. ¿Y ya había cargado combustible antes? 800 pesos, 900 pesos. A mí lo que me llama la tele. No venías, perdías 800, 900 pesos. Que es el día de trabajo. Y claro, imagínate. ¿La empresa no se ocupaba del traslado en ese caso? ¿Cómo? Si la empresa no se ocupaba en ese caso del traslado, porque hay mucha gente que quiere ir a trabajar. Pero no puede. Y no puede llegar, entonces algunas empresas, algunos comercios decían, bueno, nosotros nos ocupamos del traslado. ¿En algún momento la empresa le planteó el hecho de que se ocupaba del traslado, de pagarles el remis, el auto, el Uber, lo que sea? No, no, acá directamente igual no, o sea, nos forzamos entre nosotros, no preguntamos directamente. No preguntaron nada. Nos tratamos de venir como podíamos. Arreglaron entre ustedes y ya. Sabemos que tenemos que venir y, bueno, buscamos la forma. ¿Y cómo tomás el paro en general, lo que está sucediendo? Yo la tengo que laburar, sí o sí. Influye en el día a día lo que es la plata, pero no puedo hacer otra cosa, tengo que ir a trabajar porque yo tengo menos plata para seguir viviendo el mes. Poca gente hoy. No, nadie. No le dio nada. Nico, esperen, ahora volvemos con... ¿Tenés llorcitos acá, no? Sí, tenemos bastantes. Bueno, yo quedé con el llorcito tuyo, Maju, ¿eh? Claro, ella que se quede eligiendo. A ver, buscame un llor. Se quede eligiendo. Buscame un llor, pero andá en la parte de hombre y vos soy culona. Este me parece un llor para mujer, están buscando. Perfecto, mirá, 549 pesos para vos, Maju. En cuotas, ¿en cuotas? ¿Cómo? En cuotas, Nico, ¿podemos? A ver si podemos pagar en cuotas. Tres cuotas sin interés, todos los días. Tres cuotas sin interés, estamos hablando de 550 pesos, aproximadamente 180 pesos, Maju. Y ahora vamos a ver si me retira el llocito, uno o otro. Votos, la red. Remerita allá arriba también, están económicas. Remerita también, podemos hacer el juego, mirá. Pero me entra en un derro. Acá tengo el camarógrafo que, el nero que sabe de esto. Sí, se va. Con esa remerita está. Ahí está, la niña chicle. Sí, vieron qué sé elegir, ¿no? Vamos, niños, vamos, Nico. Un paquete de pastillas, frutales. Bueno, Nicó, ahora volvó. Vieron cómo sé elegir, ¿no? Tengo un buen gusto, gracias. ¡That's it, though!